Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente y como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¡Cómo duele cuando faltan! Vivo por ella en un hotel ¡Cómo brilla fuerte y alta! Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta mis sueños, las regras de espanto, Dios por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vida, si está junto a mí, si está junto a mí. Si ella canta en mi garganta mis sueños, las regras de espanto, Dios por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música, yo vivo por ella, creme. Por ella también, yo vivo por ella. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella.